¡Aleluya! Tu palabra, Señor, dulce como la piel Extiende el taberro con grandes promesas Tu palabra, Señor, dulce como la piel Extiende el taberro con grandes promesas Esta noche, Señor, derrama tu pueblo Tu pueblo te clama en misericordia Esta noche, Señor, derrama tu pueblo Tu pueblo te clama en misericordia Ten misericordia, Señor, esta noche Derrama tu poder ¡Aleluya! Tu palabra, Señor, dulce como la piel Extiende el taberro con grandes promesas Tu palabra, Señor, dulce como la piel Extiende el taberro con grandes promesas Esta noche, Señor, derrama tu pueblo Tu pueblo te clama en misericordia Esta noche, Señor, derrama tu pueblo Tu pueblo te clama en misericordia Señor, derrama tu pueblo Sobre mi vida, sobre mi familia ¡Aleluya! 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 Esta noche, Señor, derrama tu pueblo Tu pueblo, tu pueblo te clama en misericordia Esta noche, Señor, derrama tu pueblo ¡Aleluya! Y el pueblo te clama en misericordia ¡Aleluya! De misericordia ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video